Fui a una visita con la doctora porque justo había visto que me había salido un lunarcito. Yo, por ejemplo, ahora mismo ando con mucho pánico con el tema del ser de piel. Me pareció como un lunarcito, con poquito de relieve, fui al doctor, hubo que operar, pero para mí fue un shock sumamente grande enterarme. El actor Julián Gil ha dado mucho de qué hablar últimamente. Recordemos que en su participación de la isla, tuvo un fuerte desgarre en los bíceps y hasta se le cayó un diente. Eso no es todo. Hace unos días también tuvo un incidente automovilístico. Por esta razón, elistrió al manifesto que han sido meses bastante complicados. Yo, por ejemplo, ahora mismo ando con mucho pánico con el tema del ser de piel. Sin embargo, el actor encendió las alarmas después de que diera a conocer a la prensa, que tuvo nuevos estudios por un anuncio que le apareció en el pecho. La semana pasada, miren, me acaba de salir un nuevo anuncio, ¿ves? Que me hice una biopsia. Julián Gil preocupó por su estado de salud y la gente se pregunta, ¿acaso regresó el ser de piel a su vida? Hace tres días. No sé por qué. Tengo que ver el resultado de la biopsia. En un encuentro con la prensa, Julián detalló que ha sentido pánico por el tema del c*** de piel, que le fue diagnosticado hace ya unos años. Pero claro, imagínate que me pueda salir en la cara, entonces de alguna manera pues... Él señaló que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en diversas ocasiones y que tal vez en esta ocasión no será diferente. Creo que me la dan en 10 días, normalmente sí, pero creo que va a salir bien. Julián aseguró que han sido meses difíciles, que es importante siempre cuidarse. Muy bien, creo que después va a ser un lunar, pero tengo que estar muy pendiente, sobre todo la cara y... Gracias a Dios, Julián menciona que las veces que se ha tenido que operar ha sido en el pecho y no, por ejemplo, en el rostro. Y todo mi cuerpo, porque la doctora me dijo que tu cuerpo es como una mina, un campo minado. Él mencionó que tristemente le acababa de salir un nuevo anuncio, una nueva señal, un lunarcito, y que él se hizo una biopsia, que ahora le van a entregar el resultado, para ver de qué se trata. Como todo en la vida, que hay que cuidarse, que hay que pues vivir el día. Él mencionó que es afortunado, de que no le ha salido en la cara ninguna situación así, que él tiene sus arruguitas y eso, pero que él está feliz así. Y siempre cuidarse, ¿no? Recomiendas a alguien en específico. La papito Dios. Aunque Julián Sobrayo, que se mantiene positivo, se dijo consciente de que es muy fácil que regrese el c*** de piel a su vida. A mí me encanta como estoy asimilando y asumiendo la vejez. Me encanta. Él menciona que los estudios se lo van a dar aproximadamente en 10 días y que espera que salgan bien. Yo veo, por ejemplo, a Alexis Ayala con todas sus ganas. Me encanta. Yo jamás me pintaría el pelo. Sin embargo, dijo que debe de estar muy pendiente, que la doctora tristemente le comentó que su cuerpo es un campo minado. Mis arrugas, pues están ahí, las llevo con orgullo. Al momento, el histrión no ha revelado a sus seguidores qué resultados lanzó la biopsia del anuncio que le salió en el pecho. Nada más me hago mi arreglito, un poquito de botox de vez en cuando, mucha crema. Recordemos que en el año 2022, el conductor dio a conocer a sus seguidores que en el 2021 fue diagnosticado con c*** de piel en el pecho. No es que vivamos del cuerpo, pero si el cuerpo se convierte en un instrumento para lo que hacemos. Aunque fue tratado rápidamente y lo logró superar, en noviembre del año pasado compartió que había regresado. Por esa razón tuvo que ser intervenido a una nueva operación. Si tuviese una cicatriz quizás de aquí hasta acá, pues obviamente se convertiría en una limitación. Él mencionó que muchas personas le han preguntado por la cicatriz que tiene en el pecho. Y que él lo decía abiertamente para que sus seguidores se hagan chequeos. Y que nunca piensen que estamos libres de una enfermedad. Bueno, si el productor te quiere, pues es un personaje con cicatriz en la cara. Si no pasa nada, ¿no?